¡Suscríbete al canal! Nosotros no tenemos sueldo, de por sí ellos potentemente lo lincharon aquí, los tiraron agua, venía una señora con guagua, ¿cómo no se cuenta y llega y tira agua cualquiera? Lo encajonaron y empezaron a tirar agua sin advertirle nada, yo hasta aquí estoy mojado completamente, así que eso es injustamente lo que están haciendo contra los pescadores de la Galeta de la Roja. Una situación confusa donde incluso esta mujer fue llevada por carabineros, aparentemente según quienes transitaban por el lugar estaba solo grabando, lo grave de la situación es que andaba con su bebé. ¿Qué la señora estaba filmando? ¿Estaba filmando ahí como están? ¿No están haciendo nada? Estaba filmando nada, pero en realidad las cosas ella estaba comprando acá, como yo estaba comprando y el que la guagua. ¿Y el carabineros vino y lo detuvo? No, ella fue a filmar allá y ahí la tomaron y se la llevaron adentro. Pero carabineros acompañados por un familiar llevaron al bebé, posteriormente se clarificó que la mujer acompañaba a los pescadores de coronel en la marcha, mientras que algunos locatarios de calle Serrano estaban molestos por los destrozos que se originaron en sus locales. Marchando lentamente de repente aparecieron todos, el guanaco me mojaron, rompieron los vidrios, yo tenía el local abierto funcionando y mira el desastre. ¿Sabes qué? Algo tremendo, malo lo que hicieron, porque aquí hay jóvenes, hay niños, hay una señora embarazada con guagua, la tiraron para afuera, la echaron arriba del furgón. Los pescadores pedían una solución a la entrega del bono compensatorio por la veda de la sardina y anchoveta, pero lo cierto es que la marcha no estaba autorizada. También en el lugar en Serrano, con barros, se dio a conocer por altavoz, reiterando, esta marcha no estaba autorizada y como esto es insistente por parte de ellos, carabineros debió actuar con el objeto de restablecer el orden público y por supuesto tuvimos que detener y ocupar el carro lanzagua de carabineros. Situación que se contrastó con esta otra manifestación de pescadores de distintos puntos de la región del Biu Biu, quienes llegaron a la Intendencia a entregar una carta para que se aumenten las cuotas de anchoveta y sardina. Los estudios de la biomasa que ha hecho la Bate Molina, el IFOP y científicos aquí en el país, donde dice que la pesquería de la sardina está completamente sana. Entonces nosotros no nos explicamos por qué tan bajas cuotas y la necesidad de exigirle al gobierno bonos de compensación o de mitigación por las bajas cuotas. Según autoridades, esta marcha sí estaba autorizada y por eso no hubo un actuar policial. Lo que corresponde a cualquier estado de derecho. Toda persona tiene derecho a manifestarse, pero de una manera ordenada, sin obstruir y poner en riesgo y obstaculizar el derecho de terceros y particularmente para eso se piden las correspondientes autorizaciones a la gobernación provincial. Mientras que el gobierno evalúa el aumento de las cuotas de pesca. Bueno, acá existen criterios que son criterios que definen comités científicos. Existe una institucionalidad. Uno de los problemas que tuvo nuestro país es cuando los criterios para sustentabilidad de los recursos normales no se fijaron en base a criterios científicos. Eso nos llevó a una sobreexplotación en muchos casos y por lo tanto creemos que acá tenemos que fortalecer la institucionalidad, ciertamente, pero tenemos que trabajar en base a lo que son esos criterios científicos. Por ahora será el comité científico el que decida si se aumentarán o no las cuotas, mientras que estos 20 pescadores quedaron a disposición de la justicia. ¡Gracias!